Y bueno, vamos a continuar con más música, siguen más éxitos, sí, del grupo, sí, 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 guau. ¡Huepa! Hoy no más. Y que ruja el crumar. Aunque es preciso adorarte, sufro sin decirte nada. Porque cuando quiero hablarte me matas con tu mirada. Así espero que algún día te pueda decir te quiero. Toda mi alma te daría mientras tanto yo me muero. Este es el amor que yo te profeso. Quisiera sellarlo, pero con un beso. Este es el amor que yo te profeso. Quisiera sellarlo, pero con un beso. Hoy no más. ¡Huepa! Estas son de la gran melodía de por allá de los ochentas y noventas para toda la gente bonita de cincuenta y más. Para el club de fans. Sigue siendo. ¡Sigua! Eres la flor más bella que florecía dentro de mi jardín. Y quizás la aurora, tu suave brisa del mes de abril. Es manantial tu risa, tierna caricia de flor de lis. Y esa cadita hermosa, botón de rosa me hace feliz. Bonita, botón de fresca mañana, imagen de soberana, con mirada angelical. Muchacha, la de Carita Rizueña, eres un ángel que sueña con el murmullo del mar. Con el murmullo del mar. Con el murmullo del mar. ¡Uh! ¡Hueyes! ¡Hueyes! ¡Es el Sigua! ¡Es el Sigua! ¡Hueyes! ¡Fuego! ¡Ok! ¡Sor! Sigue siendo Sigua. ¡Nos vamos a un corte!